¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! Hermosa inspiración plasmada en una canción de la cantautora Elena López Granizo La bella Juan Uqueña Creando éxitos y más éxitos Producciones musicales Los Alavitos ¡Puro corazón! Te conocí, me enamoré De esos tus ojitos lindos, mi amor Te conocí, me enamoré De esa tu mirada tierna, mi amor Te conocí, me enamoré De esos tus ojitos lindos, mi amor Te conocí, me enamoré De esa tu mirada tierna, mi amor Pasaban los minutos y las horas Cantaba enamorada de ti Tú me mirabas y yo te miraba Y empezó nuestra historia de amor Pasaban los minutos y las horas Cantaba enamorada de ti Tú me mirabas y yo te miraba Y empezó nuestra historia de amor Te conocí, me enamoré De esos tus ojitos lindos, mi amor Te conocí, me enamoré De esa tu mirada tierna, mi amor Te conocí, me enamoré De esos tus ojitos lindos, mi amor Te conocí, me enamoré De esa tu mirada tierna, mi amor Pasaban los minutos y las horas Cantaba enamorada de ti Tú me mirabas y yo te miraba Y empezó nuestra historia de amor Pasaban los minutos y las horas Cantaba enamorada de ti Tú me mirabas y yo te miraba Y empezó nuestra historia de amor Aún eres dueño de mi corazón Tú me amas y yo te amo Amor de mi vida Caminemos de la mano Juntitos los dos Que viva la vida Y que vive el amor Ahora eres dueño de mi corazón Tú me amas y yo te amo Amor de mi vida Caminemos de la mano Juntitos los dos Que viva la vida Y que vive el amor Y nos vamos a todo el valle del Mantaro Huancayo, la Oroya Tarma Con Elena López Granizo La Bella Juan Peña A la res Oroya Tarma Milenador Milenador Al嚨